Haremos un bebé, quiero hacerte madre Como prueba de mi amor, bruto de los dos Porque la calidad no es una casualidad Sander Producciones Internacionales Presenta al arrollador Primi, Primi Guamadi Para ti, para ti, para ti chiquita linda Amorcito, lo que hay querido, lo que hay soñando Eres tú, mi amor, toda mi ilusión Y por eso quiero decirte, escúchame con atención Mi amor, te propongo ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Haremos un bebé, quiero hacerte madre Como prueba de mi amor, bruto de los dos Haremos un bebé, quiero hacerte madre Nada como prueba de mi amor, bruto de los dos Como fruto de nuestro amor, porque te quiero y me quieres Haremos un bebé, que así seremos felices Para toda la vida chiquita Amorcito, lo que hay querido, lo que hay soñando Eres tú, mi amor, todo mi ilusión Y por eso quiero decirte, escúchame con atención Mi amor, mi amor, te propongo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Haremos un bebé, quiero hacerte madre Como prueba de mi amor, bruto de los dos Haremos un bebé, quiero hacerte madre Como prueba de mi amor, bruto de los dos Haremos un bebé, quiero hacerte madre Como prueba de mi amor, bruto de los dos Haremos un bebé, queremos un bebé, quiero hacerte madre Como prueba de mi amor, bruto de los dos Nuestro eterno agradecimiento a los maestros Yerson Pacheco, Rolando Pariola, Johnny Parco Se siente, se siente Te gusta, te gusta ¡Vaiari! La nueva potencia de la bandurria ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! Con cariño para las hermanas Margarita, Lidia, Wilka Cueva A ver, a ver, a ver, a ver, todo el mundo con las manitos arriba Y las manos arriba Que suelen las palmitas